Sabemos que los niños aprenden jugando, es el medio por el cual se acercan al mundo. Soy Laura Ramos, especialista de atención temprana en la Fundación Teletón. Entonces le ponemos así, ¿cuál quieres usar vos hoy? Ahí ya estamos estimulando autonomía y capacidad de decisión. Importantísimo, las caricias, los mimos, el momento del arrullo. El primer objeto referencial para el niño sos vos, tu rostro. Es lo primero que ve, lo primero que identifica y ya también el ojo se desarrolla. Vamos a ir mostrándole los colores porque primero ven todo en blanco y negro.